Buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Davos N.S. Como bien leyeron en el título, hoy les traigo 100% mentalidad en el fútbol. Como sabemos, en el fútbol, además del jugador talentoso, el jugador que te puede ganar un partido con una jugada aislada, también existe el jugador inteligente, el jugador que está muy bien de mentalidad. Muchos futbolistas han llegado a la conclusión, y futbolistas muy importantes, han llegado a la conclusión de que la mentalidad en el fútbol lo es todo. Que sin mentalidad no puede llegar a ningún lado. Así que vamos a ver la mentalidad de algunos jugadores en algunas jugadas puntuales. No tanto mentalidad de mantenerse en la élite, como por ejemplo CR7, sino bien mentalidad de pensar algo distinto en el partido, o algo atípico que termine resultando. Vamos a verlo. Si les gusta este video, más yo no un montón dejando su me gusta y suscribiéndose al canal. Pero antes de comenzar con el video, déjenme decirles que los jefes del departamento de la empresa 1xbet ordenaron un aumento en las ganancias para todos los usuarios registrados con mi código promocional DAVO1. Además del aumento del bono a 310 mil pesos, el sistema aumentó un 47% las posibilidades de ganar. Te aconsejo que sigas mi enlace único ahora mismo que va a estar en el comentario fijado. Si no, ingresas el código promocional y comienzas a jugar en 1xbet. Por ejemplo, los juegos Crash y Slots pueden ser una gran ayuda para ejemplificar lo que son los juegos 1xbet. En esos, como pueden ver, podés aumentar tu ganancia en más de 6 veces. Y además de los juegos, pueden realizar apuestas, donde si acertás la predicción sumás un dinero multiplicado por 10. Si finalmente decidís dar un paso para comenzar a generar dinero en 1xbet, te dejo en los comentarios fijados el enlace con el código promocional. Sin más preámbulos, los dejo con el video. ¡Qué manera de comenzar! El Dibu Martínez pidiéndole a Cristiano Ronaldo que patee él el penal. ¡Vale, mira! ¡Tiene tanta confianza! No me pierde una pena por 25 años o algo. Le puse a Messi y le dije, cuando te muevas todo... Lo va a patear Bruno Fernández finalmente, no Cristiano Ronaldo. No me gusta. ¡Bruno Fernández pierde! Y el Dibu que baila. Ese partido fue insólito. El Aston Villa se pone en ventaja 1-0, faltando 5 minutos. Y a la próxima jugada, penal para el Manchester. Cabecea Cavani, mano de un defensor de Aston Villa. Y llega esta jugada que el Dibu quería que patee Cristiano. Patea a Bruno. Y lo mal que patea Bruno. Probablemente el peor penal que pateó en su carrera. Siendo Bruno un gran ejecutor de penales. A ver acá. Vinny que festeja con la gente. Claro, esto ya fue después del doblete de José Lu. No reacciona Kimmich a esto que le hace Vinny. Claro, de ahí justamente se abre la mentalidad, ¿no? De que Kimmich no reacciona. Bellingham, hablándole a Kimmich. De verdad, Kimmich erró el penal con Francia en el Mundial de Qatar. Aunque en ese partido igual metió un gol de penal también. El segundo lo falló. No, pero Kimmich es uno de los mejores pateadores de penal en el mundo. Defino muy bien. Hay veces que la esquina y es inatajable. Uf. Bueno, acá lo esperó el arquero. A ver acá. Neymar. A ver lo que termina pasando. Vanay. Gol de Neymar. Y se le ríe al arquero. Pero amistosamente. Mete bailecito. Ahí el arquero va a saludarlo a Neymar riéndose. Muy bien. Bien por el fútbol. A ver acá. Centro atrás. No, qué bien que la hizo. Pero le gritó de atrás. Haciéndole creer que era un compañero para que la deje pasar. Y en realidad era un jugador del rival. Y hay que ser precavidos para hacer esa jugada. Mirá, se lo reclama después. De vuelta Bruno Fernández. Ah, pero sí. Bruno es un gran pateador de penales. Más allá de que erró con Aston Villa que vimos recién. Me acuerdo de esta serie. Creo que ahora O'Nan agraja el penal, ¿no? Insólito ese partido. Pero bueno, después sabemos cómo terminó esta competición. Thierry Henry. A ver, minutos 68 ya. Claro, se queja por el tiempo que está haciendo el arquero. La acomoda la pelota, Titi, para que saque rápido. Mirá que picante, Titi. Empata en el partido 1-1 y le muestra la pelota en la cara a la arquero. Lo dio vuelta al Arsenal. 2-1. Minuto 90. Mirá, Arsenal Wigan era. Y ahora el que hace tiempo es el Arsenal. Va a buscar la pelota lejos el arquero. Las hinchas festejan. Que hijo de puta, por Dios. Bueno, se quejaron de que hacían tiempo y terminó haciendo tiempo el Arsenal cuando ya lo dio vuelta. Está perfecto. La verdad que está perfecto. Zlatan Ibrahimović. Ibrahimović again coming forward. Uh, contra Sibeli. Zlatan Ibrahimović. It's a yellow card for Ibrahimović. He had that coming, you have to say. Qué insoportable debe ser para un defensor central marcar a Zlatan. Por todo, eh. Por lo futbolístico y por lo ultrafutbolístico. Penal para el PSG y va Zlatan. Muy empateado. De vuelta al Dibu. Uh, estás hermosa. Lo estuvieron insultando todo el partido. Llegan los penales y sucede esto. Ataja al primero y ya manda a callar a la gente. Ataja al otro, pasa a la Aston Villa y baila. Que ganan del Dibu. Eterno padre de los franceses. Sergio Ramos. Ah, bueno, Sergio. Sergio Ramos es un gran pateador de penales. Claro, se adelantó el arquero. Hay que repetir el penal. Uh, qué hermoso gol. Epa. Y sobre todo Sergio Ramos. Picó el penal, mandó a callar, hizo el topo de Gillo. Le pegó una patada. Le quiero, agarró la pelota. Le sacaron amarilla. Qué quilombo, hermano. Y coachó los mejores jugadores del mundo. Así que Ronaldo, no este, el real, el brasileño. Y Ronaldo, el... Mourinho diciendo que Ronaldo es Ronaldo el Brasilero. Antes de jugar contra Cristiano en el Madrid. Y mete un gol de tiro libre el bicho. Esto es una amistosa si no me equivoco. De pretemporada. Doblete de Cristiano. Bono contra Sergio Busquets. En aquel Mundial de Qatar. Qué mal que lo pateó, eh. Bueno, hablando de Mundiales, hablando de penales, suceso histórico. Sale Jasper Silesen. Ingresa Tim Krull. Penales Holanda con Costa Rica. Krull que entró al minuto 120, únicamente para los penales. Bueno, este es el mejor ejemplo de mentalidad. El chabón entró literalmente a atajar los penales. Y adivinó todos los lados. Vamos a verlo ahora, pero impresionante. También el laburo verbal que hacía y psicológico. Cómo le hablaba a los jugadores. Primer penal. No a la ataja, pero adivina el lugar donde va el penal. Llega el segundo. Ataja Krull. Es todo psicológico para quitar un penal. Mirá todo el tiempo que tardaba. De vuelta adivinó el lado. Las tres veces adivinó el lugar. O sea, está bien. No le atajó, pero adivinó los cuatro lugares. El quinto lo ataja y pasa a Holanda. Avanza la semifinal Países Bajos. Atajó dos penales y adivinó los cinco lados. Después en semifinal, Holanda vuelve a ir a penales contra Argentina. Pero no se pudo hacer este cambio debido a que ya había agotado los tres cambios. Que en ese entonces se podían tres cambios nomás. Y es por ese motivo que ataja Silesen. Bueno, en la historia la conocemos todos. Metió Messi, metió Garay, metió Abuelo, metió Maxi Rodríguez. Y la Argentina a la final del Mundial. Ricardo. Uh, histórica. Ataja sin guantes. Eusebio, entrenador furioso. Con esa decisión. Ataja al final. Increíble. Y después lo patea él. Para clasificar. Mirá. Muy bien pateado encima. Muy bien pateado. Diego Costa y Colman. Bueno, hablando de delanteros problemáticos y delanteros difíciles de marcar. Probablemente Diego Costa haya sido top 3 delanteros más difícil de marcar para un defensor. No solamente por cómo era como futbolista. Sino por lo que le gustaba pelear dentro del campo de juego. Uy, cómo estaba el duelo Diego Costa-Coleman. Atención que se viene Hazard, creo. No, igual en contra de Colman. En la cara se lo grita. Qué hijo de puta. Mirá, Mohamed Salah en el Chelsea. Ese jugador del Chelsea que vemos ahí es Mohamed Salah. Qué tiempos, eh. Le queda la pelota a Mourinho. Y Steven Gerrard se la quita enseguida. Claro, ese es el famoso partido donde el Liverpool prácticamente pierde la Premier League del año 2014. El resbalo de Steven y el gol de Mbappé. Cristiano Ronaldo, atención. Contra España. Ramos que le dice a David De Gea dónde va a disparar el bicho. Y De Gea le dio bola a Ramos, pero Cristiano pateó al otro lado. Salah diciéndole al arquero de Egipto dónde va a disparar el bicho. Dónde va a patear Sadio Mané. Que obviamente se conocen del Liverpool. Mané se mete y le dice que le va a patear al otro lado. Va Sadio finalmente. Qué buena atajada. Paolo Di Bala. Penal para la Roma. ¿Qué hace ese futbolista de Atalanta? Le movió la pelota. Estaba en tujo del árbitro y le fue a mover la pelota a Di Bala. La acomoda de vuelta a Paulo. Y gol de I Bala. Bien pateado. A ver esta. Se le salió el botín. Y Lehmann lo tiró arriba del arco. Ok. Se puso el botín. Penalazo. Mirá. 3 a 3 minutos 91. Penal. Y le va a patear al que le tiraron el botín. Lehmann lo tiró arriba del árbitro. El árbitro le dijo sí. Y luego le pateó al spot. Y ahora. Jens Lehmann. Contra a Sani Hovich. No. ¿Cómo se salvó Lehmann de que le grite el gol en la cara? Y con esto termina el video. Y bueno gente. Si les gustó el video. Me ayudan un montonazo. Dejándose un me gusta. Suscribiéndose al canal. Y comentando que les pareció el video. Les mando un abrazo grande a todos. Les deseo un excelente fin de semana. Chau chau.